Música Hoy quiero contarles que escogí el risotto alnero di sepia, que es un risotto con tinta de calamari. He escogido preparar este hoy por lo simple, rápido y rico que queda. Música Agregar aceite, luego la bolsa del risotto que ya viene preparado, viene con su caldo, viene con la tinta de calamari deshidratado. Freír durante un minuto, revolviendo todo el tiempo. Ahora vamos a agregar un vaso de vino blanco. Revolviendo todo el tiempo. Luego hay que dejar evaporar. Podemos decir que ha cambiado de textura, que ya todo ese polvo se transformó en tinta de calamari. Una vez que se fue el líquido, agregar el agua, revolviendo constantemente. Y ahora vamos a esperar de 13 a 15 minutos, que el agua se evapore completamente y se cocine el grano de arroz. Luego entonces de 13 a 15 minutos, donde hemos revuelto constantemente, ya podemos ver que nos queda poco líquido. Y entonces ahora terminamos con mantequilla y el queso parmesano. Mi dato especial gourmet para este risotto es el calamar y el perejil. Aceite de oliva, vamos a agregar un poquito de ajo, los calamares, luego el perejil para darle color. Y los vamos a servir junto a nuestro risotto. Podría comerse así solo, el risotto está fantástico. Y tan solo decorarse con perejil. Calamares. Un poquito de perejil encima. Y oliva. Recomiendo maridar este plato, mira, en opción blanca, un Sauvignon Blanc. Y en opción tinta, me iría con uno casi tinto. Pinot Noir. Para mí la combinación perfecta es un Pinot Noir.